... ...nuestro mundo se caracteriza por una gran diversidad... ...de pueblos, culturas, lenguas y religiones... ...desde el Concilio Vaticano II la Iglesia... ...tomo especial conciencia de la necesidad de dialogar... ...con las culturas y las distintas tradiciones religiosas... ...para impulsar ese diálogo el Papa Pablo VI... ...creó en 1964 el Secretariado para los No Cristianos... ...que posteriormente en 1984... ...se convirtió por iniciativa del Papa Juan Pablo II... ...en el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso... ...su presidente el Cardenal Miguel Ángel Ayuso... ...es un gran conocedor del Islam... ...tras su experiencia como misionero conboniano... ...en Egipto y Sudán... ...y un convencido promotor del espíritu de diálogo... ...como camino hacia la paz. La experiencia que he tenido en el pasado... ...con mi vida como misionero durante 20 años... ...en el Valle del Nilo, entre Egipto y Sudán... ...me hizo comprender la necesidad de... ...como misionero, mientras acompañaba... ...al crecimiento de la comunidad cristiana... ...había también necesidad, dado el contexto... ...de la comunidad musulmana presente en estos países... ...de abrirse a los demás". La declaración Nostra Etate promulgada el 28 de octubre de 1965... ...durante el Concilio Vaticano II... ...abordaba la relación de la Iglesia Católica... ...con las religiones no cristianas... ...especialmente con el judaísmo... ...también dedicaba una parte al Islam... ...y a las religiones orientales... ...aportando una nueva forma de ver y establecer... ...las relaciones con el resto de confesiones. Recuerdo que ya en el Concilio Vaticano II... ...el Papa San Pablo VI... ...promovió un diálogo con el mundo... ...había que necesidad en el... ...en el ayornamento de la Iglesia... ...de abrirse al mundo... ...y esto bueno pues trajo muchos frutos... ...porque por medio de la declaración Nostra Etate... ...se promovió muchísimo el diálogo interreligioso... ...que San Juan Pablo II posteriormente... ...viendo la realidad de conflicto en el mundo... ...lo expresó el diálogo en el mundo... ...a través de la promoción de la cultura de la paz... ...y tenemos ahí el encuentro que él organizó... ...en la ciudad de Asís en 1986 en favor de la paz. El 27 de octubre de 1986... ...el Papa Juan Pablo II... ...convocó en Asís la jornada de oración por la paz... ...el acto manifestaba la unidad fundamental... ...del género humano... ...en su origen y su destino... ...y destacaba el significado... ...del diálogo interreligioso. Con el pasar de los años... ...el Papa Benedicto XVI... ...él ha promovido un diálogo... ...de la verdad en la caridad... ...en qué sentido... ...en que con los aspectos positivos y negativos... ...se ha visto que muchas veces... ...con toda la buena voluntad... ...de querer abrirse a los demás... ...siempre surge un poco ese problema... ...de ir un poco más allá... ...de lo que es la línea roja... ...que nos separa entre unos y otros... ...por lo tanto hay que evitar... ...todo tipo de relativismo, de sincretismo... ...para vivir la dimensión del diálogo interreligioso... ...desde la visión de la verdad... ...y a través de la caridad. La Iglesia tiene un papel fundamental... ...no cesa de promover un diálogo... ...un diálogo que no es un do ut des... ...yo ofrezco para que me den... ...es este acto generoso... ...de saber ofrecer... ...a la comunidad internacional... ...a las comunidades religiosas... ...en nuestras sociedades... ...esos elementos... ...que nos permitan vivir... ...en un espíritu de fraternidad humana... ...y de convivencia común... ...por lo tanto... ...todos los esfuerzos que la Iglesia está haciendo... ...son muy valorados... ...y gracias a estos esfuerzos también... ...hemos visto cómo a través del diálogo interreligioso... ...se han animado también a otras comunidades... ...y hoy podemos decir que hay... ...una interacción... ...entre distintas... ...comunidades y diferentes tradiciones religiosas... ...que están colaborando juntas... ...desde nuestras diferencias... ...para construir un mundo mejor... ...para resumir un poco... ...la visión... ...del Papa Francisco... ...sobre el diálogo interreligioso... ...recuerdo que nos lo comentó... ...en un mensaje transmitido con motivo... ...del 50 aniversario... ...de la creación... ...de nuestro... ...Dicasterio, el Pontificio Consejo... ...para el diálogo interreligioso... ...cuando dijo que... ...el diálogo interreligioso... ...no es otra cosa sino esa... ...de... ...hacernos compañeros de viaje... ...de... ...cada ser humano... ...en nuestro camino hacia la verdad". En el actual mundo globalizado... ...somos conscientes... ...de la pluralidad de religiones... ...y del papel relevante que desempeñan... ...pero el diálogo entre cristianos... ...y los seguidores de otras tradiciones religiosas... ...se lleva a cabo en un proceso lento... ...y gradual... ...con resultados desiguales... ...en distintos países... ...ya que no siempre... ...es bien entendido en su naturaleza... ...y verdadero alcance. Conflictos siempre los ha habido... ...siempre los hay... ...esperemos... ...que acabe... ...es nuestro deseo... ...por lo tanto... ...en nuestro caminar como seres humanos... ...vemos que siempre tenemos que estar muy atentos... ...a saber promover... ...el don de la paz... ...que no es un don que se nos da... ...y uno ya acaba y se queda tranquilo... ...es un proceso de vida... ...es un esfuerzo que hay que hacer... ...para que a todos los niveles... ...sociales, políticos... ...financieros, estratégicos... ...geográficos... ...culturales, religiosos... ...que sepamos vivir todos como miembros... ...de la única familia humana. Con la nueva encíclica Fratelli Tutti... ...hermanos todos... ...no hace otra cosa que... ...insistir... ...en todos estos elementos... ...que desde el inicio de su pontificado... ...está... ...está proponiendo... ...a la comunidad internacional... ...creo que la nueva encíclica... ...ayudará... ...a... ...implementar... ...todas las iniciativas... ...que el Papa Francisco a través... ...del documento sobre la fraternidad humana... ...promovió... ...desde Abu Dhabi... ...el 4 de febrero... ...de 2019... ...junto al gran imán de Al-Azhar... ...para que el mundo pueda recorrer... ...este camino... ...de... ...de... ...convivencia común... ...en vista de la paz. ...evidentemente lo que sí es necesario... ...es que... ...que exista dentro de cada uno de nosotros... ...lo que decimos... ...de... ...la... ...sinceridad de nuestras intenciones... ...es decir... ...que... ...la Iglesia... ...condena... ...todo tipo de proselitismo... ...el anuncio... ...es necesario... ...es nuestra misión... ...anunciamos a Jesucristo... ...nuestras comunidades cristianas... ...dan este testimonio... ...eh... ...en el respeto de la... ...de la diferencia... ...e invitamos... ...a las personas... ...de buena voluntad... ...y a los... ...pertenecientes... ...a distintas tradiciones religiosas... ...a vivir en un espíritu de... ...de colaboración... ...y de diálogo. Siempre basó... ...sao calmer en suio... ...espan invertido... ...desde treinta... ...seguirá.